En 30 minutos es la una y media, Bernardo Fierro nos comenta. Estimado auditorio, feliz día jueves. En el nuevo gobierno del estado no hayan cómo zafarse de las declaraciones del secretario de educación, Pablo Cuarón, anunciando que no habrá universidades y preparatorias gratis, tal como lo prometieron en campaña. Y es que el tema pega en un área más que sensible, que es la de los estudiantes, y en donde el ahora gobernador logró convencer a gran parte de ese sector para que le dieran el voto. Al ganar Corral, muchos jóvenes y padres de familia se imaginaron que a partir de enero ya no tendrían que destinar miles de pesos en pago de inscripciones, pero parece que siempre no se cumplirá según lo expresado por el funcionario. El tema no es menor. Los cálculos sobre el costo que le implicaría al estado dar universidades y prepas gratis andan por ahí cercanos a los 600 millones de pesos. Además, la promesa fue que no pagarían en universidades y preparatorias públicas sin importar el promedio. Así que los nerds y los que van de panzazo están esperando con ansias el no pago. Así que a ver cómo le hacen ahora para resolver el entuerto. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Gracias, Bernardo, por el comentario. Aquí seguimos. Mauricio, ¿hay más información de la que tienes preparada? Sí, cómo no, Marco. Casualmente nos encontramos al excandidato, bueno, exalcalde de Juárez también, excandidato a la gubernatura por el PRI en estas pasadas últimas elecciones del 5 de junio. Lo vimos de buen humor, de buen talante. De hecho, en su lenguaje corporal expresa un bienestar. Todos lo notamos cuando alguien en su lenguaje corporal expresa un bienestar. Así como cuando no tienes problemas o casi no tienes problemas. Nos dio gusto saludarlo. Le preguntamos cómo visdumbraba el gobierno a corto, mediano y largo plazo bajo la administración de Javier Corral. Y le preguntamos de forma muy breve también, todo esto en un par de segundos, sus proyectos personales. En fin. Y esto fue lo que nos contestó. En una actitud visible.